Los merengues, esos nuevos que tú, cuando tú ya te hiciste como compositor, que cantaste María Compuchiste, para que te pique, ¿te acuerdas? Que teníamos el dúo, ¿eh? María Marzola. María Marzola. Todas las noches bebíamos ron. Bebíamos ron por ahí, en el cerro. Y nunca querías mandar tú. No, no, es que tú nunca has mandado, tú mandas concha, tú no ron, tú ron no mandas. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Qué es sabroso? No, 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 no. ¿Qué es sabroso? ¿Qué es? ¡Ay, qué linda morena! ¡Yo la quiero vender! ¡Ay, qué linda morena! ¡Ay, qué bella mujer! ¡Yo la quiero vender! ¡Ay, llorándote, Rafael! ¡Rafael Figueroa! ¡En el paracaicetique de Rafael Figueroa! ¡Que es sabroso es pa' rodear! ¡Que es para que te pique! ¡Es ambiente muy normal! ¡Siempre que se lleve el nique! ¡Con eso es de inspiración! ¡No te ando a tomar! ¡Pablo, no te asilla de resúne! ¡Que lo que es el corazón! ¡Cállate, compa, de tomar! ¡Para el eterno te pique! ¡Y morena está pa' allá! ¡De quién quiera que te pique! ¡Te lo juro, compadrito! ¡Yo le tengo estimación! ¡Vámonos a dónde, Rafa! ¡No le mande un cero de ropa! ¡Ay, qué linda morena! ¡Yo la quiero vender! ¡Ay, qué lindo que eres! ¡Yo lo quiero vender! ¡Ay, qué linda morena! ¡Yo la quiero vender! ¡Ay, qué bella mujer! ¡Yo la quiero vender! ¡Mario! ¡No le mande un cero de ropa! Tiene su buen amor en esperación, la pueda conservar Que ella por encima lo quiere y por nada lo deja matar Ay, que lo cuide, que lo cuide María Marzola lo quiere matar Que lo cuide y que lo cuide María Marzola lo quiere matar Ay, que lo cuide, que lo cuide María Marzola lo quiere matar Que lo cuide y que lo cuide María Marzola lo quiere matar ¡Opa! Jussi González Por orgullo de Ciudadanos ¡Vamos! 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 Después que yo abrí mi instituto musical Que enseñé a toda la banda A todos los integrantes de la banda del Carmelo Me dediqué entonces Por los campos, las veredas A enseñar a otras nuevas bandas Yo sacrifiqué mi salud Por las veredas, por los montes Educando en ese campo del arte A aquellos que me la pedían Me pedían que los enseñaran Yo los educara A veces pasaba hambre, necesidades No comía, porque eran campesinos sumamente pobres Los que conformaban esas bandas Yo sufrí mucho, pero solamente lo hacía Por el amor que le tenía a la música Por ese sagrado amor Porque es un amor muy sagrado Que siempre le tenía a la música Yo la amo La música hace mis prodigios La música es grande Yo por eso no puedo olvidarme Yo puedo vivir sin ella Y moriré cantando Mira, Pablo Flores es un hombre de ciénaga de oro Un hombre silvestre Hecho de pueblo Su interpretación de la vida Es como todo lo grande Demasiado sencilla Como dice el mismo Cuando escucho un bombo retumbar en la plaza Me entra un cosquilleo Y me traquean los huesos Pego un guapirreo propio de mi raza Y se me aguan los ojos de puro sentimiento Cuando Pablo Flores hace sonar Las cuerdas de su guitarra El aire se llena con las notas melancólicas Que salen en forma de lamento de su garganta Tú sabes que yo conozco esas vainas Esas vainas de cumbia Esas vainas tienen una vaina que es la autonomía Para cumbia soy yo Ahora, ahora, para que te voy a explicar Para que te vayas La cumbia Se viste la estrella Que parla sin luna De mares y playas La cumbia es la estrella La cumbia es la estrella La estrella de mi vida Luzia Montería Vamos a gozar Luzia Montería Montería querida Luzia Montería Vamos pa' bailar Luzia Montería Luzia Montería Luzia Montería Luzia Montería Luzia Montería Gracias.